He estado pensando mucho en hacer en este vídeo porque se sale bastante de los vídeos que suelo hacer. Ya sabéis que yo suelo hablar sobre el Barcelona, siempre sobre el Barcelona, no sobre youtubers. Pero es que creo que MrSitan ha estado muy acertado. No iba a hacer un vídeo sobre el tema porque es un tuit del día 5, el día 5 de diciembre, hoy estamos a día 7. Pero creo que vale la pena, creo que vale la pena porque incluso Adri de Más que Pelotas se ha hecho eco de ello, ha hecho un vídeo sobre ello y yo desde mi humilde canal voy a dar mi opinión y voy a enseñaros el tuit de MrSitan y el trozo del vídeo que más me ha gustado del canal de Más que Pelotas. Porque como os digo, creo que vale la pena. Muy buenas cerebritas y cerebritos, soy Mario de Cerebroculé. Hoy como cada día os traigo la novedad de los rumores, los fichajes, todo lo que tiene que ver con el Barcelona. Hoy vamos a hacer un vídeo, como os he dicho antes, que se sale un poquito de lo normal. Y es que empezamos a estar cansados de la campañita que hay en contra de Depay. Més de Depay, un jugador que sacrificó muchas cosas, entre ellos un sueldo que lo triplicaba en otros clubs para fichar por el Barcelona y defender nuestros colores. Un jugador que vino gratis sin cobrar prima de fichaje, no como Griezmann. Se está comparando con Griezmann y Griezmann sabemos que costó 135 millones, incluso le pagó una prima de fichaje. Y cuando vi que MrSitan el día 5 de diciembre puso este tuit donde hablaba de la gran diferencia entre Memphis y Griezmann, la gran diferencia de trato que está teniendo el uno y el otro, sabiendo lo que habían costado el uno y lo que habían costado el otro. Como ya os he dicho, pensé hacer un vídeo al respecto, un vídeo que hablara un poquito de esto. Lo que pasa que, a ver, sinceramente mi canal es un canal pequeño. En mi opinión, pues muchas veces no va a llegar la mayoría de gente, no va a llegar a muchos sitios. Pero cuando vi que Adri de más que pelotas también se hizo eco de ello, dije, oye, pues aunque yo sea un canal pequeño, me gustaría dar mi opinión y me gustaría decir qué es lo que opino. Os dejo las palabras de Adri porque se puede decir más alto, pero es imposible decirlo más claro. Leo el tuit que he retuiteado porque realmente, os lo digo de verdad, y los que me sigáis de hace tiempo vais a flipar, de verdad pienso íntegramente como él en este tema. Alguien debería explicar la diferencia de trato con Griezmann y Memphis, lo que estoy diciendo, ¿no? Qué raro que a Memphis se le puede pegar gratuitamente y a Griezmann era intocable. Mientras el primero, Griezmann, costó 135 millones y cobraba tres veces más que Memphis, marcando y aportando mucho menos en sus 20 primeros partidos, porque esa es otra, ¿eh? En 20 partidos Memphis lleva bastante mejores números que Griezmann. Y no hay que olvidar que Memphis es el máximo goleador del Barça y por debajo tiene a Ansu y a Breitwitt, dos lesionados. O sea, que para que veáis el nivel del Barça. Siempre pidió, y siempre se pidió apoyo para él, dice para Griezmann. Con Memphis, ¿dónde está el apoyo? Sigue Mr. Seidane. Y todo ello a pesar de que Griezmann se veía ya desde los 10 primeros partidos que había un problema de encaje total con el estilo. En un Barça que estaba en zonas altas de tabla, aún con Suárez y con Messi. Y queda claro en el Twitter de Mr. Seidane y en el vídeo que ha hecho a Adri de Más que Pelotas, con referente a este tuit, que hay muchísima diferencia, muchísima, muchísima diferencia. Mientras que Griezmann costó un dinero que no teníamos, que salió un vicepresidente económico del Barcelona diciendo que se fichó cuando no teníamos el dinero, Memphis Depay, un jugador que ha hecho unos números increíbles en Francia, un jugador que nunca ha sido un hiper goleador, nunca lo ha sido, vino aquí cobrando tres veces menos, tres veces menos, y sin cobrar prima de fichaje. Y Griezmann, como ya sabéis, como ya os he dicho, tenéis un vídeo en el canal con respecto al contrato de Griezmann, costó 135 millones, más prima de fichaje que se le pagó por fichar al Barcelona, después de haberse reído con todos nosotros. Griezmann fracasó en un equipo en el que tenía al mejor jugador del mundo y al mejor jugador de la historia, que era Leo Messi, que sigue siendo Leo Messi, porque que ya no está en el Barça, sigue siendo Messi, y con uno de los mejores nueve de todos los tiempos, por lo menos del Barcelona, que fue Luis Suárez, y aún así fracasó. Y Mepis Depay, el muchacho, sin contar con que ha venido gratis y sin cobrar prima de fichaje, renunciando a muchas cosas por jugar en el Barcelona y defender nuestros colores, y que juega cada partido con jugadores diferentes, juega cada vez que juega delantero, juega con jugadores diferentes. Últimamente está jugando con un niño de 17 años, 17 años que tiene Gabi, un jugador que ha debutado hace poquito, y en la banda derecha, ahora se está recuperando Dembélé, pero ha estado jugando con Ilias, ha estado jugando con Atme, ha estado jugando incluso con Des, ¿lo entendemos? El Barça no tiene el equipo hecho ahora mismo, no lo tiene, y queremos que Mepis Depay sea Messi, ¿o qué? Ya está bien de campañitas, ya está bien. Y desde mi humilde canal voy a hacer vídeos de estos cada vez que creo que hay que defender a estos jugadores. Hay que defenderlos. Abajo os dejaré en comentarios el link de Mr. Chitán, aunque ya lo conoceréis, igual que el de Adrien y más que pelotas, también lo conoceréis, son canales bastante importantes. Y sinceramente, no os dejéis convencer por este tipo de campañas que atacan a los jugadores del Barça. Está claro que Mepis Depay nunca es Luis Suárez y nunca va a ser Messi, pero es un jugador que va a aportar muchísimo, un jugador que ha sacrificado, como he dicho antes, muchísimas cosas por jugar en el Barça, y un jugador al que creo que todos, todos los que podamos hacer fuerza, seamos canales grandes o pequeños, seamos Mr. Chitanes y más que pelotas, o Cerebro Culé, defendamos a muerte. Dejadme abajo en comentarios qué os ha parecido, dadle a los suscribiros, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡adiós!